Caso de la samaritana, fíjense, la samaritana es una samaritana, no es judía, es una gentil, gente marginada. Muy bien, Cristo tenía que venir y al estar en la tierra tenía que decirle un buen día a la gente de Israel. Vosotros creéis en Dios, el Dios de Israel. Este Dios en el cual creéis es un Dios que supera toda vocación parcial o popular. Es decir, Cristo sabía que vendría y diría, los israelitas esperan la salvación, pero yo la tengo que anunciar a todo el mundo. Bueno, ¿y cuándo será el momento en que yo anuncie esto? Pues, por el corazón te lo dirán. Y un buen día en el brocal del pozo más antiguo del mundo, en Siquem, Jesús estaba sentado, al mediodía los discípulos iban a comprar, llega una samaritana, una mujer de mala vida, tenía siete maridos, fíjate, llega y viene a buscar agua. Y ya saben el diálogo, Jesús hace un diálogo, la mujer dice que él no tiene cuerdas, etcétera, etcétera. Y al final Jesús se enrolla de tal manera que la mujer abre los ojos y dice, tú eres un profeta, te voy a hacer una pregunta. Y Cristo coge enseguida. A ver, ¿a Dios dónde se le adora? En el templo de Jerusalén, el único lugar donde se encuentra. O en la montaña, fíjate qué profanación, en la montaña de Garisim, que es la de los samaritanos. Y Jesús dice, tate, ahora es la hora. ¿Quién se lo ha dicho? La mujer, tate. Mira mujer, a Dios no se le adora ni en el templo ni en la montaña. Dos seguridades. Fuera. A Dios se le adora en el corazón. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en su corazón. La inseguridad, la inestabilidad del corazón. Ahí se encuentra Dios. ¿Cuándo lo dijo Cristo? Cuando una mujer le dijo, es la hora que lo declares. Y lo declaró. Piensen en otro caso, más serio todavía. Jesús predica en Israel y no había sobrepasado las fronteras de Israel. Un buen día, sin darse cuenta, entonces era posible, pasó al territorio de al lado, a Siria. Y en Siria, bueno, en el Líbano y Siria de entonces, estaba Tiro y Sidón. Apenas pasa la frontera, aparece una mujer, Siro Fenisa, una fenicia del norte. Aparece una mujer y dice, señor, tengo una hija que está muy mal, ¿me la quieres curar? No es judía esta, ¿eh? Es una siria. ¿Me la quieres curar? Y Jesús, muy seguro todavía de aquí, dice, no, no, yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Y no es bueno quitar el pan a los hijos para darlo a los perros. Qué piropo para la pobre mujer. Cristo es todavía el hombre. Y la mujer muy humildece, y es verdad, señor, pero también los cachorrillos, mal llamado perra, ¿verdad? Pero los cachorrillos comen migajas, las que caen de la mesa de los señores. Mira, mire, Tate es la hora. Y curó a su hija, la primera curación de una pagana. Cristo aquel día, por la mujer, entendió, ahora es hora de pasar la salvación también a los paganos. ¿Quién se lo dijo? El sentimiento. ¿Ves cómo Cristo está como un niño disponible? ¿Cómo sabré? Le diría él a su padre, o a Dios, que era él. ¿Cómo sabré yo cuando me toca hacer estas cosas fundamentales? Y la respuesta era esta, te lo dirán desde el corazón. ¿Y quién te lo dirá? Pues la parte más inválida de lo humano, que es la intuición, el amor, es la mujer. Bueno, bastaría subrayar que cuando Dios vino al hombre, vino por María Santísima, que es una mujer. Podría haber venido por un hilo y sin hilo del cielo. Vino por una mujer. Y ponen ustedes ejemplos, por ejemplo, la Magdalena, la pecadora, otro caso. Cuando Cristo ha de anunciar su muerte, ¿cómo sabré yo que ha llegado la hora de anunciar que yo tengo que morir? Ya te lo dirán. Y un buen día va la mujer, le unge los pies, era una mujer de mala vida, posiblemente no es la hermana de Lázaro, no, hay tres Magdalenas en el Evangelio. Esta es la mujer pecadora, siete demonios tenía dentro, siete significa todos, ya han visto que las samaritanas tienen siete maridos, con que tuviera Dios, dos ya bastaban. Y esta tenía siete demonios, con dos bien negros también le bastaban. Se puso a los pies del Señor, le lavó los pies, en casa del fariseo, el Señor se deja, y claro, al notar el cariño de la mujer pecadora, que le lavaba y le perfumaba los pies, la revelación le entra, Dios le invade. Date, ahora es la hora de anunciar, no la maldigáis que lo está haciendo anunciando mi sepultura. Y así hay doce o once casos de mujeres que en los grandes momentos de Jesús aparecen siempre. La mayoría de ellas, si quitas a María Santísima, son mujeres poco recomendables. Es decir, además de mujer pecadora. Ven el niño, otra vez. Si fuera una mujer santa, dices, casi no era mujer. Si es una mujer pecadora, dices... Yo creo que no me entendéis bien. Sería una seguridad, ¿no? Si está subrayado, Adrede. Que sí. Que si es una mujer, pues bueno, eso, una santa, dices... Sí. Es que ustedes están pensando en Santa Teresa, que es todo lo contrario. También conoció la noche oscura del alma y el desierto. Bueno, pero digo, una mujer santa, segura de sí. Es como la razón, la razón que estructura es lo masculino. Entonces, una mujer hecha y derecha, Agustina de Aragón. Eso no vale, hombre. Porque son seguridades. Y entonces el Evangelio, Jesús, Dios, le dice, no, no. Te lo van a decir desde el amor, pero desde el temblor del amor. Cuando uno ama, está indefenso. Se lo comen. Eso. Pues en los momentos grandes de la vida, el amor. Y el amor, amor de verdad, el amor que no puede engancharse en ninguna parte, te lo va a decir. Por esto he dicho. La mujer, y en cuanto tiene de mujer, es decir, de desvalida. De desvalida. Por eso digo que una mujer hecha y derecha, hombre, le podría anunciar a Jesús su destino desde la fuerza. Y por esto Jesús, Dios, busca a las mujeres desvalidas. Mujer y encima desvalida. Esa es la que anuncia de verdad. El caso extremo es el de la mujer adultera. Ahí Jesús tiró de verdad. Una mujer adultera, pillada en adulterio, dice Mateo otra vez. No, no, no sospechosa, ¿eh? No. No es lo que hacemos, decimos hoy en día, un sospechoso de, no, 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 nada sospechosa. En México me contaron un chiste que me gusta contar. Y es que resulta que había un inspector de educación que, bueno, que estaba soltero. Pero armaron una fiesta solamente para casados. Y entonces él se agenció a una mujer para poder ir a la fiesta. Y resulta que entró en la fiesta y alguien le dijo, oiga señor, pero, pero usted no está casado. Y además, esta mujer es de fama muy dudosa. Y él dijo, no, dudosa no, muy segura. Eso estoy diciendo. O sea, él aseguró que sí. Pues la mujer del Evangelio era muy segura. Era adultera. Y la habían pillado en flagrante. Dice el Evangelio. Entonces fíjense que además de la debilidad de la mujer, está la inmoralidad de la mujer. Ven, un fallo. Que San Agustín dirá que es uno de los agujeros de la historia. El pecado es un fallo más. Es un fallo más. Y San Pablo lo tiene tan claro que dice de Jesús, el que no tenía pecado, se hizo por nosotros pecado. No pecadores, se empecató. Se hizo por nosotros pecado. Ahí nos redime. Fíjate. Bueno, pues la mujer adultera es el caso. No hay duda, es una mujer pecadora. La arrastran para apedrearla, que es lo que toca. Y topa con Jesús. Bueno, Jesús con él la esperaba, evidentemente. Pero otra vez, esta mujer, fijaros, una mujer adultera, le dirá a Jesús un momento de su vida y el momento maduro para decir una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Es evidente. La llevan en el corro y de golpe topan con Jesús y paran. Y los fariseos que son malos se dijeron, dos pájaros de un tiro. A ella la apedreamos. Y a él le comprometemos. A ver, Moisés dice que a la mujer... La ley. El deuteronomio. Moisés dice que a la mujer adultera hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Claro. Si Cristo decía, pues apedreadla, ¿y dónde está tu misericordia? Tú que eres tan bonachón y tan... Y dice, no la apedreéis, pues ya está. Lo denunciamos porque viola la ley. Incita a la rebelión. Como ahora los objetores de conciencia no quieren ir al golpe. Pues igual. Incitan a la rebelión. Insumisión. Venga. Y por insumiso lo mataremos. Y Jesús abrió los ojos y pensó, esta es la hora. ¿Quién se lo... La adultera. ¿La hora de qué? Mateo es claro. Jesús se hace el tonto y dice... Se agacha y escribe en la arena o en el suelo. No sabemos qué. No ha quedado lo que escribía. Y levanta la cabeza. Y mira y dice... Sí. El que esté limpio, que tire la primera piedra. Y empezando por los viejos. ¿Ven los niños ahora dónde están? Qué bueno. El Evangelio es un tejido maravilloso. Empezando por los más jóvenes. Los más jóvenes están más cerca del niño. Estos serán los últimos que se eran. Empezando por los viejos. Son los duros de la vida. Los pocos niños. Se alejaron todos. Primera advertencia. Nadie puede tirar una piedra contra la adultera. El adulterio no empieza en la mujer. Empieza en los que hacen que la mujer sea objeto de adulterio. Tirar piedras. Eso de entrada. Y segundo. Se quedó solo porque se fueron todos frente a frente con la mujer. Fíjate. Fíjate qué careo. Y Jesús le dice... Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y la pobre temblorosa todavía ante el apedreamiento dice... Ninguno, señor. Y Jesús declara... Yo tampoco te condeno. Vete en paz. Con lo cual, aprovechó el momento para decirle a la humanidad. El pecado de una persona suele nacer en la colectividad. Se llama el pecado estructural hoy en día. Hay adulteras porque hay quien las hace adulterar. ¿Y quién puede tirar piedras? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, hay pecados que uno comete personalmente, pero que vienen de otras esferas. Yo no te condeno. Es decir, que una adultera, ciertamente adultera, cogida en adulterio, Jesús no la perdonó. La declaró inocente. Yo no te condeno. Aprovechó la ocasión, por tanto, para decirle a la humanidad... Cuidado con condenar a la gente. Los pecados empiezan mucho más lejos de donde parece. Se comete en un lugar determinado, pero el responsable no es más que la terminación de un pecado que empezó mucho más lejos. ¿Quién nos hizo esta inmensa revelación de la bondad de Dios y del peligro de la estructura del pecado? Una pobre mujer adultera. Y así sucesivamente. Ven cómo lo inválido, lo infantil, está en el cogollo del hombre. Y vemos cómo la historia humana crece. No solamente por la línea continua que está pintada en la pizarra, sino por los agujeros de esta línea. Y ven cómo los agujeros de esta línea, cuando decimos, pero ¿por qué me caen a mí todas las bofetadas? Pero ¿por qué Dios se ensaña en mí? Pero ¿por qué? Cuando preguntas esto, si eres cristiano, la respuesta es la siguiente. No sé por qué. Pero sé que ahora mismo se está incubando en mí una nueva vida. Eso sí que es cierto. Cosa que no puedes afirmar de un éxito. No puedes afirmarlo. Por eso en los peores momentos de la vida personal o de la historia de la humanidad, en los peores momentos, cuanto peores, más cerca está la salvación. Dios crece en nosotros en la medida en que nos sentimos inválidos. Y Dios está lejos de nosotros en la medida en que nos sentimos seguros. Por eso una situación de cristianismo de catacumbas es la definición del cristiano. Aunque seamos 4.000 millones los cristianos, que no lo somos, siempre estaremos en catacumbas. Y por eso la situación del cristianismo actual, que está siendo sacudido por todas partes, incluso desde el interior del cristianismo, es la mayor esperanza. El Papa, que no para de parir, en la última encíclica, que es Redemptor Ismicio, está diciendo una cosa muy de él, él es un poco apocalíptico, y dice, por todas partes se siente una renovación de la humanidad. Y hay muchos síntomas de que Dios se está acercando. Esto es del Papa, de la última encíclica de hace 15 días o 3 semanas. Hay muchos síntomas de que Dios se está acercando. Yo lo diría y lo repetiría porque de lo que hay muchos síntomas, es de que mucha gente está viendo astronautas, ovnis, apocalipsis, cataclismos, esto no viene en el nombre de Jesús. ¿En qué se funda el Papa para decir hay muchos síntomas de una gran inminente renovación y de que Dios se acerca mucho? ¿En qué se funda? En los agujeros de nuestro tiempo. Esto está tan mal que Dios forzosamente está muy cerca. Eso es la visión cristiana. Esto está tan mal que Dios forzosamente está muy cerca. Y cuando nos toque morirnos, esta será nuestra grandeza. Esto se acaba. ¿Verdad? Y seguramente la sensación de muchos, por lo menos de los que vemos morir, de cuando muramos, no lo sabemos todavía. Pero sí, seguramente invade el sentimiento de Jesús en la cruz. Esto se acaba. No pares. Es que Dios acaba de llegar. Y cuanto más se acabe, más cerca está Dios. Y cuando se acabe del todo, la resurrección ha sucedido. Bueno, como ven, esta lección de hoy era importante. Ante la pena es que la haya estropeado tanto yo, porque todavía no tengo experiencia de estas cosas más que leídas o sufridas alguna que otra vez. Pero en fin, uno no puede hablar de ello hasta que lo ha sufrido y lo ha sufrido hasta el final, que es el final, que es la muerte y muerte de cruz. Cristo se despojó tanto, que no paró hasta morir y muerte de cruz, dice San Pablo. La kenosis en Jesús es total. En la muerte del hombre, la kenosis es total. No queda nada, porque empieza todo. Bueno, creo que he dicho lo principal, esto luego lo vestiremos, no agradablemente, pero, bueno, sí, agradablemente siempre. Pero desagradablemente por el escaparate de los pobres, los lisiados, los cojos, los que acompañan a Jesús. En realidad es el retrato de la humanidad, como veremos. ¿Quieren que disfrutamos alguno de estos puntos? Les agradezco una vez más que en la nieve y el frío hayan llegado ustedes, como Jesús nació en Navidad en la nieve y el frío.